Cerca de las 10 y 30 de la mañana, nuestra institución recibe un llamado del Sistema de Emergencias 911 alertando sobre un caso de personas intoxicadas. Conforme pasan los minutos, este número de personas aumenta y se genera este incidente en la zona de San Miguel de Zabalito, en la zona sur. Nuestra institución desplaza cuatro unidades en principio para que sean trasladados los pacientes al centro hospitalario. A través de la clasificación se detectan 12 personas en estado de urgencia y 8 personas en estado crítico. Esperamos que con la atención definitiva en el centro hospitalario haya una muy buena evolución para estos ciudadanos costarricenses. Esta fue la situación que atendió la Cruz Roja y trasladó a 25 estudiantes de la Escuela San Miguel en Zabalito de Cotobrus al Hospital de San Vito, debido a una intoxicación por el aparente consumo de pescado en mal estado. Se nos avisa por parte de la Cruz Roja que vienen varios pacientes menores por una aparente intoxicación alimentaria, aparentemente es con un pescado que comieron todos ellos. Obviamente nosotros desde la dirección aplicamos inmediatamente el protocolo que tenemos predispuesto para emergencias masivas y en efecto nos llegaron 25 niños y niñas en edades escolares, todos con esa aparente intoxicación se atendieron en tiempo y forma y por dicha, don Henry, se atendieron 25, repito, y todos por dicha con síntomas inespecíficos y generales. Dolor de cabeza, malestar general, diarrea, algunos con vómitos, otros con rash, que es un brote que es secundario a esa aparente intoxicación, pero por lo general ya todos egresados, todos con sus padres y maestros y por dicha no pasó más. Todos los alumnos se encuentran estables y fuera de peligro. Generalmente uno no espera esto, más con tanta cantidad de gente que altera el diario de un servicio de emergencias, pero para eso estamos preparados, tanto en infraestructura como en recursos y en el equipo, y evidentemente se atendió de una manera muy satisfactoria por parte de todos los médicos de emergencias, médicos especialistas, pediátricos y los demás, y repito, se atendió de una manera muy satisfactoria. En resumen, 25 pacientes atendidos en edad escolar por una aparente intoxicación alimentaria, como son síntomas generales, hace una inspección general al niño en este caso, y si presenta vómitos pues se le pone algo para el vómito, si presenta dolor abdominal se avalora su abdomen, si en realidad merita algo para ese dolor se le aplica, y si no, medidas generales. En el Ministerio de Educación Pública coordinarán con el Ministerio de Salud para determinar las causas de lo sucedido. Gracias por ver el video.